Tienes una cita con la muerte Tarde o temprano la tienes que cumplir A ella no le importa si eres rico Tampoco si eres pobre o de cualquier color De un latido de tu corazón Al otro está la muerte, no puedes discutir Vives enredado en los negocios Y son tus socios la locura y la ambición Hacer casa en la arena es de los ginecios Sabiendo que mañana se les puede caer Así es la muerte en su carrera Sabiendo que a cualquiera lo puede sorprender Por eso quiero advertirte mi amigo Mientras que vivas tienes dos alternativas Morir sin Cristo es una muerte segura Morir con Cristo tienes vida futura Tienes una cita con la muerte Tarde o temprano la tienes que cumplir A ella no le importa si eres rico Tampoco si eres pobre o de cualquier color De un latido de tu corazón Al otro está la muerte Al otro está la muerte, no puedes discutir Música Vives enredado en los negocios Y son tus socios la locura y la misión Música Hacer casa en la arena es de los necios Sabiendo que mañana se les puede caer Así es la muerte en su carrera Sabiendo que a cualquiera le puede sorprender Música Por eso quiero advertirte mi amigo Mientras que vivas tienes dos alternativas Morir sin Cristo es una muerte segura Morir con Cristo tienes vida futura Música 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 Música